Última hora, Ortega Cano irrumpen Ana Rosa y abochorna Rocío Carrasco y Ana María Aldón tras la apertura de su museo. Mucha atención a la aparición que ha protagonizado el diestro en el formato de las mañanas de Telecinco con motivo de la apertura de su museo en San Sebastián de los Reyes en el que se repasa toda su carrera en la tauromaquia. Ortega Cano se ha sometido a las preguntas de los colaboradores de Ana Rosa. Evidentemente la entrevista también ha tenido mucho relacionado con la prensa rosa, con la crónica social, porque no deja de ser el tema que nos ocupa y el tema que ocupa este programa. Si bien es cierto que también se le han planteado cosas relacionadas con ese museo, con lo que hay, con su carrera en la tauromaquia, que al final también es el centro de este tema. Y la verdad yo creo que también está bastante bien. Yo creo que Ortega Cano también merece un respeto, un reconocimiento, no solo que se le recuerde como la pareja de Rocío Jurado, sobre todo ante el empeño de determinados programas y de productoras, y estoy hablando evidentemente de Salvami, de la fábrica de la tele y de rostros como Jorge Javier Vázquez, por no hablar de Rocío Carrasco, pues pese al empeño de todos ellos por tratar de desprestigiar a Ortega y convertirle en poco menos que un monigote. Así que vamos ya con las declaraciones que ha dado Ortega Cano en el programa de Ana Rosa, quien por ejemplo ha dicho que también tiene cosas de Rocío Jurado, que también estaría dispuesto a exponer pertenencias suyas o incluso pedírselas a su hermana. Y ojo porque esto yo creo que también puede traer bastante cola, no porque Ortega Cano haya dicho nada grave, porque la verdad yo creo que no tiene nada de grave, todo lo contrario, la verdad sería también una cosa muy bonita y es una buena idea, pero ya sabemos cómo son algunos y cómo se le agarran con papel de fumar, y yo no descartaría que después de esto incluso veamos a Rocío Carrasco hacer el habitual numerito de decir que no lo puede hacer con su permiso porque ella es la heredera universal, no lo descartemos. Está claro que estas declaraciones le fastidian mucho a Rocío Carrasco, porque como ella dejó claro durante la segunda docuserie, ella no ha terminado de asumir que Ortega Cano fue el segundo gran amor de la vida de su madre, y que ella pues estuvo con él hasta sus últimos días, es algo como que se empeña en borrar de su biografía, pero lo cierto es que es imposible borrar pues lo que todos hemos visto y lo que ha sido una realidad. Por eso creo que estas declaraciones van a escocer mucho entre Rocío y sus acólitos. Luego también a Ortega Cano también le han preguntado acerca de cómo va de amores, después de su recién estrenada soltería tras su separación de Ana María Aldón. Él ha dicho que ahora mismo de amor es nada, que está libre, que esto lo ha dicho en tono de broma, que si hay alguna por ahí que esté dispuesta pues bueno, pero que no le hace falta, que él en definitiva está bien, que tiene muchos amigos y amigas y gente que le quiere y con eso le vale, además por supuesto de un niño que es una maravilla y a Gloria Camila y a José Fernando. Y yo creo que también estas palabras de Ortega Cano es la mejor noticia que él puede dar, porque después de todo lo que ha tenido que pasar durante el último año, después del tema de Rocío Carrasco, las cosas tan graves que se han dicho sobre él, después del tema de Ana María Aldón, todo lo que ha estirado el chicle con el divorcio, que Ortega Cano esté feliz y se esté apoyando en los suyos de esta forma, yo creo que es algo fantástico. Y evidentemente, pues hablando de Ana María Aldón, era lógico que su nombre tampoco podía faltar en esta aparición de Ortega Cano. A Ortega le han preguntado sobre la posibilidad de que Ana María Aldón pueda acudir al estreno del museo, que yo creo que es la clásica pregunta, pues que hasta el que la hace se la toma un poco a chufla, pero que al final hay que hacerla, pues aunque sea por rascar algo. Es evidente que Ana María Aldón no va a acudir a la inauguración de este museo y Ortega Cano pues ha salido de ahí como ha podido, diciendo que él no sabe y que él no puede decir porque no ha hablado con ella. Evidentemente Ortega ya bastante tiene lo que tiene como para que encima pise más charcos, porque basta que diga algo para que ya se malinterprete y ya la otra pues esté victimizándose una semana más en los platós. Y esta ha sido en resumidas cuentas la aparición de Ortega Cano. También al comienzo de su charla con Ana Rosa ha querido pedir perdón a la propia presentadora por aquella famosa frase del semen de fuerza en su última aparición, pues se ve que a Ortega el pobre le pesa. Ya no porque tampoco es una cosa terrible, pero con el machaque que le cayó, pues al final el pobre hombre pues tiene que pedir perdón y hasta la propia Ana Rosa pues se la ha tomado risa y le ha dicho que tampoco se atormente por esto. Ya para terminar, a Ortega le han preguntado también si estaba dispuesto pues a arrancarse con algún baile en este momento de celebración, porque es verdad que para Ortega también es algo importante, sobre todo porque no se lo han puesto fácil, porque también le han puesto algún que otro obstáculo en el camino para conseguir que este museo que repasa su trayectoria llegue a abrirse. Y él ha dicho que sí, que sí, hay que pegarse un baile que por supuesto que ha encantado. Y la verdad que nosotros nos quedamos con eso, nos quedamos con esa faceta más divertida, más feliz y más pletórica de Ortega Cano y a quien no le guste que no mide. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Qué os ha parecido esta aparición de Ortega en el programa de Ana Rosa? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.